¿No te vayas a mover? No, no lo mandes a mover Lo venidísimo Lo mando a mover Y lo mando Sí, yo lo mando a mover No lo mandes No, pero no es tarde que alguien No es tarde que alguien llegue Y yo, déjalo por el Lo que le diga, mira Cosas como siempre no me voy a levantar Porque siempre tengo Mi hija y mi hija Yo no sé qué levantar Y ya tengo más que me voy a hacer Lo que sabe Lo que sabe que todo es el padre Lo que tiene que pasar con mi madre Y todo Lo que tiene necesidad de comer Yo no te lo dije A mi no dije que no está en la posición Dice que no lo quiero decir No, es que siempre no está en una posición No, no lo quiero decir No, no te vayas a pasar bien 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 No, no te Mooja No, no te vayas a language Mira y tú No te vayas a pasar bien Ooh... ...por qué te vayas a pasar bien Es muy escenso Te vayas a pasar bien No se vayan a pasar bien Ya lo juro Ya lo juro No, 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 no.